Música Bajo la coordinación de la Dirección Administrativa de Espacio Público de la Alcaldía de Pasto, se cumplió una nueva jornada del programa Mi Barrio, un espacio de encuentro en el sector de Cantarana. La jornada tuvo como propósito la ejecución de acciones de convivencia, respeto al espacio público, limpieza y embellecimiento del sector. El barrio Cantarana he tenido una muy buena respuesta, la gente está saliendo a colaborar, la gente está saliendo con su herramienta y con lo mucho, lo poco que tiene, pero está haciendo de que, diciéndose a sí misma, este es mi barrio y como es mi barrio yo lo cuido. Agradecido totalmente con ellos pues porque se mira que están siendo muy dirigentes frente a eso, gracias a ellos pues tenemos aquí la presencia pues más que todo de, primero que todo, espacio público, está el tránsito municipal, los señores de Emas, gestión ambiental que nos está colaborando con unos arbolitos. Estamos haciendo jornada de embellecimiento y apoderando a la gente y incentivándola a que se apodere de sus recursos, de las zonas verdes y de sus parques para que sean de aprovechamiento, para lo que eso es, recreación, actividades lúdicas y de aprovechamiento de las zonas verdes. ¡Gracias!